Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer Es la única manera en esta vida de alcanzar tu nomilla Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer Es la única manera en esta vida de alcanzar tu nomilla Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer Actitud, acción directa y participación Hacia alcanzar autogestión No me parece un crimen entrar a una casa abandonada Crimen es dejar familias enteras en la calle sin nada No me parece un crimen cultivar la propia tierra Crimen es cercar y privatizar la naturaleza Ocupar la calle, restaurar las plazas Retomar la tierra para que en ella trabajas Ocupar la calle, restaurar las plazas Retomar la tierra para que en ella trabajas La vida es corta y mi tiempo es mío No voy a malgastar la calle, no voy a malgastarlo trabajando para el enemigo Esto no se trata solo de no pagar alquiler Es de abrir espacios para encontrarnos Hay mucho por hacer Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer Es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer Actitud, acción directa y participación Hacia alcanzar autogestión Ocupar la calle, restaurar las plazas Retomar la tierra para que en ella trabajas Ocupar la calle, restaurar las plazas Retomar la tierra para que en ella trabajas Ocupar la calle hay Hoy sucedan la calle, restaurar las plazas Nive cuando creo Y wollen en ella Sé que hacer